Hola que tal de nuevo amigos de Android, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión traigo un vídeo especialmente dedicado para esas mujeres que están esperando su bebé, que están esperando dar a luz es una aplicación que va a hacer uso de la inteligencia de nuestro terminal Android para llevar un control del embarazo, como veis aquí ya empieza la aplicación con BabyCenter Mi Embarazo Día al Día y si la queremos descargar, la vamos a poder descargar de manera totalmente gratuita del Play Store, como veis aquí, bajo el nombre de Mi Embarazo Día a Día es una aplicación que no cuenta aquí ni con compras integradas en la aplicación ni hay que pagar nada de nada si nos vamos a más información, podemos ver que es una aplicación que pesa 48 MB y que es muy, muy, pero que muy completa para llevar un control de nuestro embarazo como podéis ver aquí en las imágenes adjuntas, vamos a poder hacer casi de todo y nos van a dar información relevante, información interesante que toda mujer embarazada debería conocer incluso vídeos bien, si nos vamos a la aplicación, una vez la hablamos la primera vez, yo ya la tengo ajustada vamos a tener que poner un mail, vamos a tener que registrarnos haciendo una cuenta con un mail, de gmail por ejemplo y una contraseña y después poner la fecha en la que vamos a dar a luz, o sea, en la que la mujer va a dar a luz, lógicamente y una vez hecho esto, se nos va a abrir este interfaz tan chula y tan bonita y tan útil desde la primera opción que tenemos, calendario donde tenemos, como veis, yo he simulado que la mujer está embarazada de dos semanas y aquí tenemos información relevante día a día por ejemplo, hoy tu bebé clicamos y nos informa de todo lo que va a pasar en el cuerpo de la mujer embarazada por ejemplo, aquí nos dice que seguramente emularás el comienzo de esta semana eso significa que uno de tus óvulos saldrá de la bolsa microscópica o folículo que está en el ovario e irá a parar a una de las dos tropas de falopio eso te lo dice por el día de embarazo en que estamos segunda semana y nos dice lo que está sucediendo en el interior del cuerpo de la mujer embarazada como veis, aquí hay consejos día a día nos va a decir lo que va a pasar día a día incluso nos va a dar actividades de la semana como por ejemplo, aquí nos dice que prepara tu cuerpo para que dejemos de fumar, etc, etc y bueno, nos dan consejos útiles esto día a día de nuestro embarazo como veis, aquí ya pasaría la tercera semana no voy a explicar lo que pasa aquí, cómo está nuestro bebé y seguramente nos dé consejos útiles si nos vamos a la segunda opción, club de nacimiento aquí la primera opción que tenemos es unirnos al club de nacimiento de los que van a hacer en el mes de diciembre de 2016 si hubiera quedado aquí, nos vamos a unir al grupo que es un foro para poder chatear y estar al tanto de problemas de otras embarazadas, etc, etc y después tenemos aquí, por ejemplo, para ver los mensajes destacados primeriza, segundo embarazo o veterana normas de la comunidad, etc, etc y después mensajes activos primer embarazo, no la espero para el 4 de abril cuando recomiendan ir a mi primer cita dónde están las que no lo esperan para el 7, etc, etc cosas para manteneros entretenidas informadas y estar al tanto de todo lo que ocurre en vuestro interior cuando estáis embarazadas aquí tenemos una opción de herramientas donde tenemos metas de nuestro embarazo donde tenemos todas las metas que tenemos que conseguir en el embarazo y simplemente aquí vamos a ir clicando en las metas que ya tenemos conseguidas por ejemplo, la primera sería pues dejar de fumar, dejar de beber bebidas alcohólicas y cosas que sean perjudiciales pues una vez lo tenemos eso conseguido que ya no lo hemos propuesto y lo hemos conseguido pues lo marcamos y pasamos a la siguiente empieza a tomar vitaminas prenatales y ácido fólico actividad de semana compro una caja de pruebas de embarazo tomo un ácido fólico, etc, etc todo esto lo vamos a ir marcando la verdad es que la aplicación está muy chula después tenemos esta opción también que es muy guapa que nos va a quedar para el recuerdo que se llama BBP donde nos va a pedir que nos hagamos unas ciertas selfies de nuestra barriga para ver la evolución del embarazo y que lo tengamos siempre en el recuerdo para un futuro como veis aquí ahora mismo no podemos hacer ninguna porque representa que estamos embarazados de dos semanas y tendríamos que volver a la cuarta semana donde nos haríamos nuestra primera selfie y seguirán almacenando así cada vez cuando te hagas la de la cuarta semana seguramente te mandará que vuelvas a las seis semanas o a las ocho semanas para que te hagas la segunda selfie así para tener un documento gráfico de cómo ha ido tu embarazo la verdad es que si estás embarazada y estás buscando una aplicación para llevar el control de tu embarazo estar informada hacer las selfies de cómo va tu barriguita pues la verdad es que esta aplicación es muy buena para finalizar tenemos la opción más donde tenemos aquí opciones donde podemos configurar la fecha de parto las notificaciones la comunidad la cuenta a la que estamos conectados etc, etc y tenemos la opción de baby center como veis aquí que es embarazo, calendario, tal, tal donde tenemos opciones consejos, etc, etc y la opción comunidad que como veis aquí pues lo mismo tenemos grupos por tema y tenemos muchos consejos vídeos, etc, etc para siempre estar informados tenemos la opción de preguntas más frecuentes y tus comentarios lo dicho si estáis embarazadas y estáis buscando una aplicación para llevar el control de vuestro embarazo sin duda la mejor aplicación que he podido encontrar es esta que responde al nombre de mi embarazo día a día y la podemos descargar de manera totalmente gratuita desde el Play Store de Google ¡Gracias por ver el video! ya que sea la es la Gracias.